que tal a todos ustedes bienvenidos a este vídeo soy jazmín de princess house muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes por medio de este vídeo en esta ocasión les traigo las especiales y comer especiales por línea súper ofertas que tenemos bien sencillo de que tú lo hagas aquí te voy a dejar el link le das clic y te va a llevar directamente a la página donde tú vas a poder seleccionar lo que te gusta llevarlo al carrito y pagarlo con tu tarjeta contra lo que tú tengas y te va a llegar directamente hasta tu casa esta compra es directamente de ti a la compañía así que te dejo el link pero vamos a ver qué es lo que tenemos para empezar tenemos este bello frutero que está aquí en la especial pasada lo habíamos tenido y en esta ocasión lo han colocado nuevamente a sólo 59 dólares aunque puedes colocar fruta también puedes colocar pues servilletas o cualquier otra cosa también tenemos la proteína fórmula 5 tanto de vainilla como de chocolate la tenemos aquí a sólo 99 dólares cualquier favor que te guste puedes escogerlo también tenemos los platos grandes que están aquí mira nada más qué belleza son 4 por 59 dólares están aquí bellísimos de la línea agua también tenemos 4 platos para postre mira nada más son 4 por 59 dólares también y también tenemos los de sopa en este color agua también súper hermosos 4 por 59 dólares y también las tacitas son 4 tazas por 59 dólares y si quieres armar tu mesa con esta bella ajilla y este bello color también tenemos el precioso mantel de centro que lo tenemos por 29 dólares mira nada más que bonito para que tú lo pongas de hecho está aquí en el centro de esta mesa también tenemos los 4 manteles que están aquí son 4 por 19 dólares y también tenemos esta hermosa olla de 14 cuartos de la línea ph cook solution súper lindísima también con líneas medidoras en el centro para que tú puedas agregar ahí aceite mantequilla lo que quieras y en el interior también tenemos esta línea medidora verdad que en este caso pues sería más grande que esta de 14 cuartos eso y también tenemos aquí esta bella cacerola de 16 cuartos mira nada más está preciosísima cinco capas acero inoxidable también esta puedes cocinar de manera tradicional al vapor también tenemos esta válvula indicadora para poder cocinar al vapor y tiene un silbato también está grandísima así que está a sólo doscientos diecinueve olvidé decir el precio de esta esta 2 99 y está 149 así que estas son las especiales y comer dale clic y pues si hay algo que te puede ayudar marca el 901 281 89 98 y ordena lo antes posible hasta el 14 de abril entonces y y y y y y y y